Got. ¿Huevones por Minecraft o Aburriland? Me gustaba más el sistema de misiones de Aburriland, pero me gustaba más el tipo de cosas que hacíamos en Huevones por Minecraft. O sea, porque Aburriland me gustaba mucho estar ahí, me divertía un montón y como que me vicio mucho. Pero luego el rol, como que había mucha novela, ¿sabes? Y me gustaban más Huevones en el sentido de que el rol o las cosas que habían adentro eran más que nada Dungeons, Lore, cosas así como más basadas en otro... Vamos a decir que uno era como Shoujo y el otro era Shonen, pues prefiero el Shonen. Sí, sí, o sea, no era tanto rol sino más Lore.